Cintas con mensajes pedagógicos se proyectan todos los viernes en los parques del municipio de Restrepo. Películas con alto contenido educativo y muy entretenidas para los habitantes de esa localidad del Meta. Hoy 6 de la tarde el Corje Miliano Restrepo de Chavarría los invita a la función de una película. 6 de la tarde totalmente gracias, los esperamos en el Corje Miliano Restrepo. De esta manera los estudiantes del municipio de Restrepo hacen la invitación a todos los habitantes de la localidad para que acompañen la proyección de las películas en un cineclub que apoya el Instituto de Cultura del Meta y que entretiene a grandes y pequeños con filmaciones con un alto contenido pedagógico. Se llevó haciendo una programación de cineforos al parque en el municipio de Restrepo y de esa manera enamorando alumnos de dos instituciones educativas pues permitió que de alguna manera se empezara y se hablara a través de talleres y se implementaran unas acciones que van a permitir tener un documental. En todas las ocasiones las proyecciones logran atraer a un gran número de ciudadanos de este municipio quienes de esta manera le dedican una parte de su tiempo libre al séptimo arte. La proyección es muy importante para toda la juventud ya que muchos no cuentan aquí con teatro, muchos no cuentan con cámaras o con grabadoras en casa entonces es una experiencia muy bonita y enriquecedora para los chicos más que todo se presentan también películas muy significativas para ellos. El objetivo ahora con estas proyecciones al ver el éxito que tuvo en Restrepo es llevarlo a otras localidades del departamento.